En esta catedral, para celebrar la misa del Tedeum, es decir, a ti, oh Dios. La intención de esta celebración es la de alabar, bendecir, glorificar a Dios por todo lo que hace en medio de nosotros, reconocer su obra y su presencia. Sobre todo le agradecemos y lo glorificamos por nuestra patria, por nuestro país. Le agradecemos y glorificamos por Bolivia en sus 196 años de independencia. Aunque parezca repetitivo o redundante nuestro agradecimiento a Dios, ya que la celebración misma de la Eucaristía ya es una acción de gracias, o incluso el gloria que hemos cantado al inicio, también ya es un manifestar la grandeza de Dios. Sin embargo, en el Tedeum redundamos en alabar, bendecir a Dios, reconocer su obra y nos dirigimos a Él para agradecer, aunque reiterativamente, por la nación que nos ha regalado, por esta casa común en la que habitamos y es imprescindible cuidarla. Por eso, queridos hermanos, presentamos nuestra intercesión por todos los que habitamos este suelo, los que constituimos esta sociedad boliviana. Es aquí que tiene mucho sentido el hecho de encontrarnos y de celebrar junto con nuestras autoridades y elevar nuestra petición a nuestro Padre, nuestra alabanza. Unimos nuestras voces en agradecimiento y reconocimiento porque Él está, camina en medio de nosotros. A ti, oh Dios, la gloria. Tedeum. Y lo hacemos también con ustedes, hermanos. No solo el pueblo de Dios, sino destacando la presencia de ustedes que tienen una autoridad y un servicio también frente a este pueblo y juntos le alabamos y bendecimos a Dios. Lo hacemos también en comunión con otras jurisdicciones eclesiásticas en Bolivia. Lo hacemos aquí nosotros en Cochabamba. Pero lo hacen también nuestros hermanos, ya que caminamos como Iglesia en todo el territorio nacional. Lo hacemos como creyentes y con toda persona de buena voluntad. Hoy, 6 de agosto del año 2021, fecha en la que recordamos los 196 años de independencia, también celebramos coincidentemente y gratamente la fiesta de la transfiguración del Señor. Ponemos sobre este altar nuestra querida tierra boliviana y a los pies de la Virgen María, aquí en Cochabamba, en esta vocación de Nuestra Señora de la Merced. Esta imagen que es nuestra copatrona, esta imagen que nos acompaña y que ha acompañado también las gestas libertarias. Esta imagen preside de alguna manera también nuestra catedral, pero preside nuestra celebración y a los pies de ella, por tanto, queremos también tener este agradecimiento a Dios y este alabarle a Él. Como bien sabemos, hermanos, yo no quiero reandundar demasiado en lo que ya todos conocemos. Sin embargo, a fines del año 2019 salíamos de la gran crisis sociopolítica, esperanzados que el año 2020 sería mejor, ya que lograda la pacificación podríamos seguir trabajando en la reconciliación y la unidad de nuestros pueblos. Lamento tanto las polarizaciones que estamos viviendo también en estos días. Desde marzo 2020 nos vimos envueltos en la mayor crisis de nuestro tiempo. Crisis tan aguda y profunda que ha tocado todos los ámbitos de la vida del ser humano. Nos ha alcanzado también a nosotros en lo más profundo de nuestro ser. Hemos tenido que acomodarnos y realizar nuestras tareas de diferente forma. Hemos participado de los sufrimientos de nuestras comunidades, pero también hemos experimentado el dolor enorme al perder amigos y familiares. En fin, hemos vivido esta cruda realidad e incertidumbre que todavía persiste. Pese a toda esta situación difícil, puedo testificar el hecho que hemos podido ejercer nuestro servicio con amor, pero sobre todo hemos sabido ser anunciadores de una presencia de un Dios que nos acompaña, que nos da certidumbre, que nos sostiene y nos anima a seguir siendo discípulos misioneros, anunciadores de la alegría del Evangelio. Hoy, hemos tenido la oportunidad de anunciar a Jesús, como dice el mismo nombre, como el Dios que nos salva. Hoy, en la transfiguración del Señor, la palabra de Dios que acabamos de escuchar, nos invita a meditar y llevar adelante la experiencia del grupo de los discípulos de Jesús. Los discípulos aceptan que Jesús es el Mesías, el Señor, el Salvador, pero en un primer instante lo hacen con la visión de un mesianismo equivocado, o por lo menos no con los criterios de Jesús. de alguna manera lo hacen con la ambición de situarse en el poder que creen que se establecerá. Lo hacen con la idea de tener algún sitio o algún puesto que pueda darles ventajas. El mesianismo de Jesús se presenta de manera diferente. Jesús sitúa a sus discípulos al inicio de su llamada. Les exige entrar en otros esquemas, en otra manera de concebir el mesianismo, el poder y la autoridad. Por tanto, no se trata de un mesianismo al estilo del Antiguo Testamento, es decir, un Mesías de tipo político, vengador, nacionalista o triunfalista. De hecho, si hemos escuchado la primera lectura, el profeta Daniel, desde el exilio nos invita a ver la historia en esta perspectiva de gloria. Acontecimiento que va más allá de toda circunstancia pasajera y transitoria que siempre será relativa frente a la magnificencia de Dios. El apóstol Pedro, en la segunda lectura, hace referencia a una experiencia renovada de la presencia de Dios en nuestro caminar, en nuestra propia responsabilidad de transformar nuestras vidas y nuestra realidad a la luz de nuestro Maestro y Señor. Miren la gran coincidencia. Hoy celebramos Tedeon. Y nosotros, los que estamos acá, estamos dispuestos a la luz del Maestro entrar en esta perspectiva de servicio y ejercer también un servicio de autoridad para sobre todo los que más lo necesitan. Les invito, pues, hermanos, a escuchar este Evangelio y este mensaje de hoy que nos trae un mensaje de optimismo, de esperanza firme, nos propone la opción posible de un hombre en completa o permanente renovación, en permanente transformación, de cambio positivo, porque la vida y nuestro pueblo así lo exigen. somos también transformadores en positivo de esta sociedad. Aunque también es verdad que la primera experiencia de los discípulos ante este acontecimiento en la persona de Pedro es la de querer quedarse en este lugar porque se está bien. Esta experiencia es muy natural a todo hombre, pues sus expectativas se hacen realidad, es decir, la de estar bien. Pero Jesús no es un hombre que se acomoda, no es alguien que se queda en su situación de confort, sino, por el contrario, está en permanente acción y en constante movimiento. Aceptemos, por tanto, este desafío del mismo Señor de bajar de este lugar de transformación, de transfiguración y bajar a servir a este pueblo con este dinamismo, con este servicio que el mismo nos invita. No podemos estar cierto ajenos a los grandes desafíos que nuestra patria enfrenta en el inmediato presente. El rumbo que tome el país es algo que a todos nos concierne. Las decisiones a tomarse en este tiempo son nuestro futuro. Este futuro hace que nos manifestemos y, por tanto, actuemos como un pueblo unido, construyendo la paz, es decir, el pueblo de Dios que vive a la luz de esta palabra, a la luz de esta transfiguración, con la fuerza del mensaje que transforme nuestra historia. por eso creo, hermanos, que como pueblo de Dios estamos aquí para renovar nuestro compromiso de servicio a nuestra patria, buscando el bien de todos, cuidando y respetando la vida pese a ideologías que afectan gravemente a la familia y la sociedad boliviana. es fundamental trabajar por la reconciliación entre nosotros y vernos como hermanos, hijos e hijas de un único padre. y eso no solo tendrá un efecto positivo, sino también como testimonio real y verdadero que podemos caminar como hermanos y hermanas. Seamos capaces de crear un espacio nuevo. Actuemos con generosidad, desprendimiento y apertura del corazón y la mente. Escuchemos las voces que claman por una Bolivia que acoja a sus hijos y les proporciona todas las posibilidades de desarrollarse sin distinción alguna y así construir una patria libre y próspera. Todo esto, hermanos, podrías resumir en tres palabras que es un mensaje que ya el mismo Señor nos da. Paz, reconciliación y libertad. Que nuestro Dios nos conceda su paz, nos haga capaces de responder a su amor y así ser hijos suyos para ser verdaderamente hermanos entre nosotros y agradecer porque Él nos ha creado libres, capaces de construir nuestro mundo y transformar nuestras propias miserias. Damos gracias a Dios, ya que en esta celebración se entrelazan perfectamente todos estos hechos. la transfiguración ilumina nuestra historia. Diríamos que incluso la festividad de Nuestra Señora de Urcupiña celebrarse dentro de poco nos recuerda este hermoso modo de ser de Dios porque Él se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano, en las personas humildes que escuchan su palabra y la ponen en práctica. Él se manifiesta también en nosotros si sabemos reconocerlo como Padre, si lo aceptamos y nos dejamos iluminar, si nos esforzamos en la construcción positiva de nuestra sociedad, si nos preocupamos de servir a nuestro pueblo a ejemplo de María, nuestra Madre, la Mamita de Urcupiña o también Nuestra Señora de la Merced. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.